ay no quiero limpiar jajaja no se crean me gusta organizar y más cuando es así un tiradero pero a ver dónde empiezo bueno por la mesa y 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 otro día limpiaré las sillas porque las tengo que lavar bien donde es la la tela así que ya mérito que creen que ya acabé miren no y el refri está limpio no y y y o ando buscando una mesita que quiero poner aquí en la orilla de aquí junto donde estoy yo para poner todo todo todas las cosas las cosas las cosas que tienen que hacer de electrónica, la licuadora, el microondas, la cafetera, todo lo que sea electrónico para así no tenerlo que andar moviendo. Amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchísimas gracias por acompañarme, si les gustó el video déjenme un dedito para arriba, déjenme un comentario abajo y díganme si les gustó el video o qué pensaron de él y síganse suscribiendo amigos, les pido que por favor compartan mi video porque eso me ayuda mucho a mí, así que muchas gracias amigos, se los agradezco, adiós, hasta la siguiente.